que decías que tú veías que a Franco le iba chido, que porque lo veías que cada semana compraba tostadas a la Siberia. Y me pareció acá, me dio muchas risas y se me hizo chida la percepción, pero sobre todo por el platillo, porque tú sabes que son muy regios, o sea, son un platillo aquí que... Son tostadas con pollo. Son tostadas con pollo y que es aguacate. Mucha banda dice que no es solo aguacate, que trae ahí apio y otras cosillas ahí raras. Sí, sabes que no se puede saber, no se puede medir quién fue más pobre o quién era más pobre, porque Franco la pasó difícil. O sea, la neta, yo conozco su historia a profundidad, o sea, conozco cómo sucedieron las cosas y sí la pasó difícil. La neta, mi respeto, es un vato que yo respeto mucho, a pesar de que hay mucha gente que lo critica, que lo hatea, que es bien mamón y que ya se le subió. Y que, no, loco, usted no sabe lo que hay detrás de cada vida, ¿me entiendes? O sea, usted no sabe si la pasó mal. Pero en ese entonces, yo estaba más empinado que él, porque estaba más morro, ¿me entiendes? Entonces, el vato, todos los sábados, compraba a tu estadas a la Siberia, era como ir a su restaurante caro. Como el premio, lo que acabamos de hablar ahorita. Carnal, era como ir a comprar acá, era como su restaurante caro en ese entonces. Y yo veía y decía, no, este vato trae lana, pues este vato tiene lana, pues se está chingando acá unas tostadas, va. Y me está invitando una, o sea, todavía me invita una tostada. ¿Sabes qué era lo que se me hacía night, güey? Es que el vato la pedía dividida. O sea, al vato le vendían la bolsa con crema. La divorciada. La divorciada, güey, ella. Esa es más cara, loco, o sea. Y compraba muchas, o sea, era de que, no, pues quiero tantas. Y el vato ya se comía, pues las que quisiera, y pues su familia también. Y pues ahí si andábamos uno que otro colado, pues también agarrábamos de las tostadas divorciadas. Y yo decía, va, yo decía, no, pues este vato trae lana, va. Está con madre. Pero no, pues no, tampoco, o sea, estaba. ¿Y todavía te gustan las tostadas? O sea, sí, sí, es acá de tu platillo ahorita que dices, no, hombre, me la voy a comprar. No, no, sabes que no, 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 era muy fan. Hace poquito me chingué una, ahora que me acuerdo. Hasta ahora, hace como tres días me comí una, güey. Pero no sé por qué me preguntaste eso, güey. Es que se me hizo bien curado. Me llama la atención en sí el platillo. Porque mucha banda dice de que la carne asada y de que la machaca aquí, pero yo creo que no le damos el valor a la tostada de la Siberia, que es único. La banda que ha venido de Pueblo, de Reynosa, compas míos, los llevo a probarla y sí se quedan de que, ah, esta madre que está chida. Oye, canal, te quería preguntar, ¿cómo empezaste a trabajar tú con Franco? ¿Era su audio al principio? ¿Cómo te contactó? ¿Cómo lo conociste o cómo ahí fue? Él me contactó por medio de mi hermano, que hoy está trabajando con nosotros en la mesa de la ñoña. Mi hermano le ayudaba a Marlon Chou, que en paz descanso. Perdón. Perdón. Gracias por ver el video.